Música Vamos a hablar sobre la felicidad y gestión emocional en el trabajo. Podemos ver que mucha gente no está a gusto en el trabajo, se encuentra como amargada. Eso no le crea una sensación ante la vida positiva, sino que más bien lo arrastran a la familia, a los demás sitios. Intentan escapar después de trabajo a salir de esta esclavitud, a hacer planes que no le quiten esa libertad que ansían. También otra gente está agobiada porque tiene moving, el acoso moral le da inquietud. Hemos visto hace poco que en Telecom, Francia, llevaron a los tribunales y acusaron a 15 suicidios que tuvieron los trabajadores por exceso de presión. Por otra parte, en todo lo contrario, quiero hablar del flow. El flow es como una felicidad de disfrutar de lo que estamos haciendo. Vivir en el momento presente y dejar que fluya, dejarnos llevar por una especie de emoción que nos hace disfrutar. Veremos estos puntos, el flow, el vivir en el momento presente, el bienestar emocional y después de la segunda parte iremos viendo también algún ejercicio. Vamos a empezar por el flow, que es disfrutar en el trabajo. En el terreno de la música se conoce mucho, sobre todo en el rap, el flow, fluir, alude al ritmo, la cadencia, velocidad... ...de un intérprete a la hora de recitar o cantar. Y quien tiene flow siente la música, la vive, la consigue transmitir, tanto con su voz como con su cuerpo. Esa sensación crea unas emociones, una sintonía. Se ha estudiado, por tanto, en la música este concepto. También se ha estudiado en el deporte, como el flow es lo que un jugador de fútbol que está disfrutando y crea un ambiente que llaman estado de gracia en todo el equipo, que juega mucho mejor que la suma de todos los jugadores. Es una cosa especial, ¿no? O en el tenis, cuando una persona se crece y derrota a un contrincante, porque tiene, pues como acabamos de ver a Danal, en Roland Garros, pues vemos que una persona crea un estado de pasión, de máxima concentración, sin que aparentemente cueste esfuerzo. Es una atención de hacer solo una cosa y bien. La psicología muchas veces, durante mucho tiempo, ha estudiado los fallos de la persona, la parte clínica, cómo arreglar personas con problemas psicológicos. Últimamente, sin embargo, ha salido más a flote el estudio de la psicología positiva, el estudio de las fortalezas de cada uno, el estudio de la felicidad. Y ahí ha salido esta idea del flow de una manera especial, que es lo que necesita la empresa y el trabajador para disfrutar del trabajo y aumentar la creatividad y estar todos mucho mejor. Es un estado en que perdemos totalmente la noción de tiempo porque estamos inmersos en una actividad. Hasta ahora se ha estudiado también en el juego de los niños, cuando se les olvida hasta de comer, que las horas pasan como en un instante, ¿no? Este es el estado de flow. Y sería estupendo que en el mundo de trabajo aprendiéramos a tener ese estado de gusto, de disfrute, de flow. Eso se puede aprender. Vamos a ver primero las características del flow para ver cómo aplicarlas al trabajo. ¿Por qué entramos en flow cuando jugamos? Es que disfrutamos con unos objetivos que llevan una victoria, unos retos adecuados a mi manera, ¿no? Hay una alta concentración en lo que estoy haciendo. No podemos hacer dos cosas a la vez, ni siquiera oímos cuando nos hablan y estamos concentrados en algo que nos gusta. No podemos, estamos con una concentración que no requiere esfuerzo, que es voluntaria, sostenida. Hay un feedback inmediato, una parte que vuelve enseguida, el haber ganado, estar con otros, compartir algo. Hay un feedback que se ha estudiado también en los juegos como los juegos de ordenador que van poniendo retos, que cada vez son más altos, nunca demasiado para que nos sintamos mal, ni demasiado poco para que nos aburramos. Es algo que nos atrapa, nos engancha. Y el feedback positivo produce dopamina en el cerebro, produce microrescompensas que nos van enganchando cada vez más a aquella actividad que nos hace disfrutar. Y hay herramientas para conseguir que la formación, la misma pedagogía, a través de la canción, a través de convertirla en un juego, como hacen los niños que aprenden hasta las tablas de multiplicar con movimientos y música, ¿no? Todo eso es lo que podemos hacer que aprendamos a realizarlo, a concentrarlo en el trabajo. No es una pasión incontrolada, algo que viene, sino que no son pulsiones incentivas, sino que uno deja que todo fluya en entusiasmo, en disfrutar. Las tendencias que nosotros tenemos de por sí hacia el bien, la verdad, la belleza, se van como concentrando en aquello que estamos haciendo. Vemos el sentido del trabajo como una colaboración para hacer un mundo mejor, estos días de la pandemia se ha visto muy bien que la publicidad con música va dirigida a mover los corazones, a construir un mundo mejor, la ecología, el sentido de solidaridad. Eso es lo que hemos de ver en el trabajo, entender qué sentido tiene con relación a algo más alto, ¿no? La pena causada por la limitación de la realidad, un trabajo repetitivo o cualquier cosa, nos puede hacer desaparecer ese sentido profundo de misión. Yo pienso en el ejemplo del pica pedrero, que le preguntan a un pica pedrero, ¿qué estás haciendo? ¿Yo conseguir dinero con este trabajo tan duro? Otro tiene una motivación que ya no es externa, sino interna. Le dicen, ¿qué haces? Dice, yo estoy disfrutando, me gusta picar piedra. Y otro le dicen, ¿tú qué haces? Dice, yo estoy construyendo aquella catedral. Es que estaba implicado, estoy sacando adelante mi familia, estaba entendiendo el sentido del trabajo con respecto a un todo. A veces, al ver una puesta de sol, al ver una cosa bonita, entendemos que estamos formando parte de una cosa mucho más grande. Cuando a Einstein le preguntan sobre unos derechos humanos, defendían la noción de misterio. Decía, la noción más hermosa que podemos experimentar en la vida es el misterio, es la emoción fundamental que está en la cuna de todo verdadero arte. y que es a quien esta emoción le deja ajena, esta persona es como si estuviera muerto, un candil apagado. Sentir que detrás de lo que hacemos hay algo que nuestras mentes no pueden asir, cuya belleza y sublimidad nos alcanza, nos toca, eso es religiosidad. Dice, en este sentido yo soy, solo en esto, decía, soy un hombre profundamente devoto. Hemos de entender lo que hay detrás de lo que se ve. El desarrollo de nuestra conciencia, el sentido mágico de formar parte de algo más grande, todo esto es comprensión, tomar conciencia. Un entrenamiento adecuado, usar las herramientas de gestión emocional, para, como hemos dicho, del fútbol, estar en estado de gracia, crear un ambiente en que todos hacen uno, o en un concierto cuando el cantante y los asistentes están siendo una unidad, siendo un corazón, y vibran con un solo corazón, esto es el flow. Como decía Einstein, la creatividad, el sentir que estamos formando parte de algo más grande, que hay un misterio que nos embarga, todo esto nos ayuda a hacer con pasión lo que estamos haciendo. Yo pienso que esto tiene que ver con entender la vida y todo lo de la vida como un regalo. A veces pasamos por delante de algo precioso y no nos paramos a mirar. Cuando dedicamos nuestra condición de personas, llamados a algo muy grande, a otra cosa que no tiene ninguna fuerza, como adquirir más dinero, ¿no? Hasta el trabajo más exceso es poco si una persona no sabe captar ese sentido de sublimidad que hay en todo lo que hacemos. Y no podemos estar queriendo hacer como en el circo, cada vez cosas más difíciles, sino hacerlas con compromiso, me entrego, con amor. Salinas decía, regalo, don, entrega, símbolo puro, signo de que me quiero dar. Y para darnos hace falta hasta comprensión, que hemos dicho. Ese dar se abre las puertas a muchísimas cosas, a esa sublimidad, entre otras. Vivimos para la sublimidad. Hemos de saber encontrar la belleza en lo ordinario. Cada palabra que escribimos, encontrar sentido a todo, no solo en un mañana con un sentido de esperanza, de conseguir objetivos. No, no somos como el burro detrás de la zanahoria. Lo importante es encontrar hoy ese misterio, esta sublimidad, aunque no tengamos momentos de éxtasis. Estar haciendo continuamente algo extraordinario, porque ponemos lo que es la vida, una canción que tiene una música y una letra. La música es lo que pone el corazón, la letra es lo que toca hacer. Sería aburrido si no pusiéramos esta pasión. La palabra entusiasmo viene de en teos, en Dios. Estamos como con esta sublimidad y lo aplicamos a lo que estamos haciendo. Si ponemos ese amor, la letra nunca es aburrida, porque la letra es lo que toca hacer. La música es la que pone el corazón, la música es la que da sentido, la entonación, la que sale del aburrimiento, el entusiasmo, el estar metido en esta sublimidad, es lo que da sentido a un trabajo. Es lo que distingue a uno que toca con duende una canción flamenca a otro que lo hace repetitivamente, porque sabe la técnica, pero no pone todo el corazón. Y así, en la vida, cuando absolutizamos aspectos de trabajo más banales, como pueden ser el dinero, pierde terreno esta tendencia a la sublimidad. No es cuestión de falta de serotonina o de química, que influye también, sino que hay una retroalimentación entre el sentido de la sublimidad, este sentido de la vida y lo que estamos haciendo. Lógicamente esto, si se aplica al trabajo, es precioso. Si el reto es demasiado alto en el trabajo, no llegamos y entonces nos quedamos con impotencia. Como en los juegos de ordenador que hemos dicho, el reto tiene que ser no tan bajo para que no nos aburramos, ni tan alto para que nos sintamos impotentes, que no lleguemos, sino adecuado. En cada nivel, en cada pantalla, aparecen nuevos retos, porque ya hemos aprendido, como también en el estudio de un idioma, aparecen lecciones más avanzadas y estos retos son adecuados a crear un flow en cada momento. Esto se puede aprender y se puede también dirigir desde arriba, facilitar ese trabajo de aprendizaje y de flow. En la educación, como en todo, hay como dos aspectos importantes, la motivación y el esfuerzo. Quien está motivado y cree en un porqué, es muy fácil el cómo, el esfuerzo. Y quien se esfuerza, va creando un feedback con más motivación, porque ve que es posible avanzar en este estado de participación de ese trabajo tan bonito, sublime. Y como el motor de arranque de todo, sería un poco la sublimidad, que sería un poco lo que nos mueve al flow. Ese disfrutar en el trabajo busca la sublimidad. Bien, dejamos el flow. Segundo punto sería vivir el momento presente. El maifunes ayuda a esto, porque te concentras en algo que tienes que estar con la mente ocupada, la respiración, para ir creando espacios de silencio en nuestra vida que son importantes para poder encontrar, no es la mente llena, sino libre de llenarse de algo valioso. Tampoco hay que establecer juicios, porque muchas veces interpretamos cosas que nos pasan negativamente y nos creamos una angustia de algo que no va a pasar, el 99% de las veces, y que aunque pasara sería menos que el sufrimiento que estamos pasando ahora. Y es ser consciente, con una actitud abierta y receptiva, a lo que está sucediendo. Es consciencia de la experiencia presente que estamos viviendo. Cada una de estas cosas podría desarrollarse mucho. Por ejemplo, la aceptación del presente no es resignación, es comprensión de que aquello que pasa, dirigido hacia un bien por caminos que muchas veces no conocemos, nos hace aceptarlo y decir, bendito sea, bienvenido sea. La mente llena causa una tensión continua entre el pasado y el presente. No vivimos el pasado y el futuro, no nos hace vivir el presente. Las hormonas del estrés, como adrenalina, cortisol, se van cronificando. Eso que está concebido para momentos especialmente peligrosos para el cuerpo, si el sistema endoclino se cronifica, esta producción de sustancias, ese estrés va llenando todo el organismo de una tensión, organismo físico, mental, emocional, de una tendencia negativa, crea un ruido que no nos deja vivir el presente. ¿Qué ruido? Las cosas que no sirven de miedos del futuro y remordimientos del pasado. Por ejemplo, estas preguntas que nos hacemos, ¿y si hubiera estudiado otra cosa? ¿Y si en lugar de casarme con esta persona hubiera hecho otra cosa? ¿Y si en vez de ir por aquí hubiera cogido este otro camino? Esas cosas las podemos entender hoy gracias al camino que hemos recorrido. Volveríamos a pasar por lo mismo si no estuviéramos donde estamos. Por tanto, no son preguntas interesantes. Necesitamos estas experiencias para vivir lo que estamos viviendo hoy. Si no entendemos esto, podemos caer en una depresión o en la angustia del futuro. ¿Y si pierdo trabajo? ¿Y si la pandemia? ¿Y si me contamino? ¿Y si se cae la casa? Toda esta angustia tampoco tiene sentido, no tiene base. Son interpretaciones que pueden llegar a ser delirantes, o con lo que hoy llaman toc-toc, de trastorno obsesivo-compulsivo, que no nos deja vivir el presente. Por tanto, vivir el presente. Cuentan de un chino que tenía un caballo y le decían, ¿qué suerte tienes? Y dice, bueno, según como se vea, se le escapó un día. ¿Qué desgracia? Y le dijo, bueno, vamos a ver. A la semana siguiente, como nuestros caballos salvajes, pues volvió con una manada y supuso una gran ganancia. Dice, qué suerte. Dice, bueno, a ver, ¿quién dice que es una fortuna? A los dos días, pues el chaval iba a caballo y se rompió la pierna y le consolaron. Y él dijo, ¿quién dice que esto sea una desgracia? Hubo una guerra y al tener el pie malo, pues no tuvo que ir a la guerra y pudo ayudar en casa. Y así podríamos seguir. No entendemos, como en un iceberg, que hay debajo de todo lo que vemos. Porque todo este sentido de perspectiva, de visión de conjunto, nos parece que la vida es una carrera de obstáculos y que hay una serie de problemas para ir superando. Sin embargo, los problemas no existen, son procesos. Como en un laberinto, nosotros estamos perdidos, pero si vamos en un avión, es decir, si subimos el nivel de conciencia, si subimos de comprensión, si ampliamos el contexto, lo que veíamos como problemas antes ya están resueltos, son procesos que se han pasado. Y aparecerán procesos nuevos que llamaremos problemas y que a su vez se sucederán con otros cuando tengamos un nivel de comprensión adecuado para cuando hayamos pasado este proceso. Cuando hay un contexto muy limitado, todo se ve, se absolutizan aspectos que después, si se amplía el contexto, se ve que todo aquello forma parte de algo mucho más genérico. Si ponemos la atención, pero no en lo negativo, sino en el presente, tenemos el flow, como hemos dicho antes. Cada día vamos a ocuparnos, no preocuparnos, no preocuparnos de lo que nos toca. Como dice el capítulo 6 de San Mateo, del Evangelio, mirad los lirios, los pájaros, mirad el ambiente, y como Dios, el Creador, el infinito, el de arriba, se encarga de cada uno de ellos, cuanto más se encargará de nosotros, que somos como sus joyas. Por tanto, eso nos da paz. El pasado, con sus remordimientos, tenía que haber dicho esto, tenía que haber dicho esto, quiero estar a la altura de las circunstancias, todo esto agobia. En cambio, decir, bueno, voy a dar lo mejor de mí mismo, hoy, ahora. Eso es lo que nos hace estar abiertos a lo que tenga que llegar en el futuro. Además, la creatividad aumenta cuando estamos abiertos con este flow, con este dejar que todo pase, ¿no? Vivir la vida, vivir el aquí y ahora, y solo existe una realidad, el aquí y el momento presente. Lo que agobia son los pendientes, no los que llevamos, sino las cosas que vemos que todavía están pendientes. Y nos hace estar como si la vida fuera una carrera de obstáculos y mirando el obstáculo del fondo, pues ya me estoy cayendo con el que viene. No, hemos de mirar de vez en cuando a dónde vamos, pero vivir pensando en lo que tengo delante y saltar uno detrás de otro, los obstáculos, o como queramos llamarlos, y después veremos estos otros aspectos de priorizar las cosas importantes. Lo dejamos aquí por ahora. Muchas gracias. Gracias.